Nos habla constantemente de un llamamiento hacia el Señor de que el hombre tenga un encuentro con Jesús. Hay muchos hombres que se detienen y se creen que al encontrarse con Jesús le conviene a Jesús. No. A quien le conviene es a nosotros. A ti es que te conviene encontrarte con el Señor. A ti es que te conviene cambiar tu vida en las manos, puesta en las manos del Señor. A ti es que te conviene escoger el gran tesoro escondido. Si tú no tienes las fuerzas suficientes para querer cambiar de vida o para poder cambiar de vida, esta noche es la gran oportunidad para que tú te acerques al Señor, te humilles delante de Él. Y estoy seguro, plenamente seguro, que hoy tú recibirás la fuerza que tú necesitas para luchar contra aquellas cosas que te tienen extraviado. Hoy el Señor te va a renovar tus fuerzas, bendito sea Dios. Hoy el Señor te quiere transformar. Hoy el Señor quiere provocar en ti una auténtica conversión de vida. Hoy el Señor quiere darte a ti un nombre nuevo, bendito sea Dios, para que tú pruebes su gracia y su amor. Dale un aplauso fuerte al Señor que vive. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Yo me cansaré, Señor, de alabarte, porque mis ojos han contemplado tus maravillas, bendito sea Dios. Mis ojos han visto la gloria de Dios. Yo no necesito creer para poder ver. Al contrario, yo veo porque yo he creído en el poder del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo en el poder del Señor. Yo soy de los que creo que el único que puede doblegar el corazón de los hombres se llama Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amén. Conocí a un señor que tiene 72 años de edad. Justamente estaba en la casa de una de sus hijas. Primera vez que nos vimos. Y me dice él, hermano Néstor, tengo 72 años de edad. Pero los últimos dos años que he vivido en mi vida valen más para mí que los 70 años que había vivido. Y le digo, ¿cómo así? Porque él me había contado su historia. Era un hombre de mundo. Mujeres, drogas, alcohol y un sinnúmero de cosas que ustedes no se imaginan. Brujería, hechicería, encantamiento, lectura de taza. Tantas cosas que aquel hombre en 70 años habían dado. Y le pregunto, ¿pero por qué usted me está diciendo todo esto? Y me dijo, porque hace dos años que yo me encontré con Jesús y Jesús cambió mi vida. Y esos dos años que tengo con Jesús valen más que los 70 años que yo viví sin Jesús. Bendito sea Dios. Es decir, hermanos y hermanas, que vale la pena el encontrarse con Cristo. Deja las drogas, deja los vicios, deja el alcohol, deja el sexo desenfrenado que solamente Cristo te puede sacar de esa oscuridad en la cual tú puedes estar viviendo. El Señor no quiere que tú vives en las tinieblas. El Señor quiere que tú vives en la luz. A lo mejor tú tienes una lucha constante en tu vida. Tú quieres dejar las cosas, pero no puedes. Quizá tú has dicho, yo quiero entregar mi vida completamente al Señor. Yo quiero andar en el camino del Señor, pero no tengo las fuerzas suficientes para poder dejar estos vicios, para poder dejar las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado, la mentira, la brujería y todas aquellas cosas que van en contra de la fe. Quizá tú has dicho tantas cosas de que tú quieres, pero no puedes. Tú quieres, pero no puedes. Y escucha mucho decir, yo quiero, pero no puedo. No tengo fuerza de voluntad, pero hoy a ti te digo que Jesús está aquí. Y como dice el apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendita sea Dios. El Señor que quiere dar la fortaleza.